y el resto de los vecinos que están participando, fuimos convocados para coordinar algunas pautas de trabajo en conjunto en virtud a una serie de hechos delictivos que han suscitado el pasado 25 y el día 30, que como si bien dijo la señora, fueron tres hechos en los cuales no hubo presencia de violencia, es eso lo que se está tratando de prevenir, o sea, trabajar en conjunto para evitar que esto exceda a mayores daños o mayores perjuicios a las personas, ¿no? Y bueno, acá estamos dándole una respuesta a las personas y bueno, aprovechamos la circunstancia también para presentar al presidente de la vecinar, quien va a ser de nexo entre los distintos organismos. ¿Se va a contar con mayor presencia policial? Sí, ya se están tomando esos recaudos pertinentes. Bueno, ustedes también seguirán al pendiente de lo que suceda en las próximas reuniones. Sí, por supuesto, sí, vamos a ser partícipes de las reuniones, como también se va a dar intervención a otros organismos, porque son distintos los factores que conllevan a las circunstancias, ¿no? ¿Esto ha pasado en algún otro punto de la ciudad, alguna otra reunión de vecinos? Bueno, particularmente nosotros trabajamos dentro de lo que es el rayo jurisdiccional de Comisaría Segunda. Sí, tiempo atrás se trabajó una problemática de inseguridad en lo que es las inmediaciones del barrio Presidente Perón, el cual también se llevaron a cabo distintas reuniones, encabezando con el presidente de la vecinal y varios vecinos, y es una situación que medianamente se tiene controlada, ¿no?